Alguna vez la iglesia, compañero, como tiene tanta simbología, me gustaría brevemente comentar que en el Paso de Palio de la Veracruz prosigue con la tradición de colocar cirios votivos, que recuerdan a efemerides que están en curso. Y este año, precisamente, hay un cirio a Santa Teresa, otro a San José, otro a San Juan Bosco, a la Virgen de los Desamparados, al Arcaje en San Miguel y al Arcaje en San Gabriel. Esos son los seis. Vamos a quedarnos con Joaquín Cortés. Primera levantada ya de la Virgen y la marcha que va a interpretar la banda se llama Soledad. La Virgen y la marcha que va a interpretar la banda se llama Soledad. ¡Gracias! 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 A poco se va alejando por la calle San Francisco, el vaso de palio de Nuestra Señora de la Soledad. Carmen, volveremos a estar contigo nuevamente también en la Plaza de San Francisco, pues pasada las 11 de la noche, cuando regrese la hermandad de la Nazareno del Amor y posteriormente también la gala de la Veracruz. Pues así será, a las 11 y 5 exactamente, la Cruz de Guía de Nazareno del Amor y a las 12 y media de la noche pues se recogerá también la Veracruz, así que hasta entonces pues dentro de un momento...